El Barcelona consolidó su liderato en la Liga Española al vencer este domingo 4-1 al colista Betis con goles de Neymar, Pedro Rodríguez y un doblete de Cés Fábregas, pero fue un triunfo agridulce debido a una nueva lesión muscular de Lionel Messi. Tras esta victoria, los culés extendieron a tres puntos su ventaja sobre el segundo lugar el Atlético de Madrid, que solo pudo empatar a uno con el Villarreal y seis puntos del tercero el Real Madrid, que goleó el pasado sábado a la Real Sociedad 5-1. Cuando el marcador estaba 0-0, Messi tuvo que ser sustituido tras 20 minutos de juego debido a una lesión en la pierna izquierda. El lunes le harán las pruebas para saber el alcance exacto, informó el FC Barcelona en un comunicado. Messi había tenido molestias en la pierna izquierda en agosto y después un problema muscular en la derecha a finales de septiembre que le tuvo alejado de los serrenos hasta mediados de octubre. Con su lesión en el duelo contra el Betis, lleva cinco partidos sin marcar en la Liga Española.